Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y un nuevo día estamos aquí con tu lectura. Vamos a comenzar con este oráculo. Vamos a ver qué nos marca la salida de tirada. A ver. Bienvenida a mi canal. Vamos a ver dos, pero si ninguno de los dos cede, ninguno de los dos da su brazo a torcer, ahí vamos a tener un gran problema. Aquí te está dando este mensaje. Comenzamos con transigencia. Y también nos tiene este otro mensaje. Políticamente correcto. A veces tenemos que cuidar un poco las palabras, sobre todo para no herir y no hacer daño a las personas. Podemos decir las mismas cosas de otra forma distinta sin causar daño a las personas. Tenemos que cuidar muchas veces lo que hablamos o lo que decimos. Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar viendo trabajo y economía. Luego vemos temas sentimentales. Aquí tenemos que nos van a llamar de algún sitio para trabajar. Hay una noticia, una llamada. Puede que tú estés esperando que te llamen de algún sitio, de alguna parte. Y aquí viene una llamada, una comunicación. Alguien se va a comunicar contigo. Te va a ofrecer algo muy, muy importante. Importante porque, mira, esto es el comienzo. Algo nuevo vas a empezar a construir, vas a empezar a hacer algo nuevo con este 3 de oros. Este es un 8 de bastos y un 7 de oros. Por lo tanto, nos están hablando de que es un trabajo, bueno, pues que a lo mejor tienes que dedicar también esfuerzo o muchas horas de trabajo. Pero es algo nuevo que tú vas a construir. También posiblemente para algunos sea alguien que os viene a buscar para iniciar un nuevo proyecto. Y colabores con otras personas en un negocio de emprendimiento. Vas a emprender algo nuevo por tu cuenta con otras personas. Pero no es que vayas a trabajar para otra persona, sino que vas a trabajar para ti en un negocio. Esto va a reportarte grandes beneficios. Hay una entrada buena de dinero. Hay abundancia de dinero. Te vas a ver con dinero en los bolsillos. Muy importante. Con dinero en los bolsillos. También muchos puede que vayáis a construir una casa. O vayáis a hacer una casa, vayáis a comprar una casa. Esto también nos está hablando de que poquito a poco, con el ahorro, con el cuidado de ahorrar dinero y eso, pues es el tener una casa tuya propia. Continuamos. Bueno, pues aquí tenemos un 6 de bastos. Tenemos una reina de copas. Y tenemos un 6 de oros. Nos siguen hablando de algo nuevo que vas a empezar. Esto es el comienzo de un proyecto, de un nuevo trabajo, una idea que tú puedas tener y eso lo vas a poner en práctica, lo vas a llevar adelante con muchísimo éxito. Esto es conseguir un objetivo profesional, conseguir una meta. Tú te has trazado hace tiempo el ver un sueño hecho realidad con respecto a tu profesión. Puede que hayas tenido trabajos que realmente no tenían nada que ver con tu profesión o con tu oficio, con lo que tú sabes desempeñar. Y ahora, pues te vas a ver desempeñando ese oficio, esa profesión que tú quieres, que tú te gustas o que te has preparado para ello. Es algo nuevo que vamos a empezar. Las cartas nos siguen marcando lo nuevo que comienza y también nuevas asociaciones con nuevas personas. Y entrada de dinero. Nos sigue entrando dinero. O sea, nos sigue apareciendo los oros. Por lo tanto, nuestra economía va a estar funcionando fenomenal, con muchísima abundancia, con prosperidad. O sea, nos sigue apareciendo. Tenemos la sota de copas, tenemos el ocho de copas y aquí tenemos la carta del rey de bastos. Algunos vais a decidir abandonar un trabajo o una actividad en la cual no estáis a gusto, en la cual no os encontráis bien. No es que os despidan, no es que os echen de ese trabajo, no es que se termine ese trabajo, no. Es una decisión que vosotros tomáis de dejar ese trabajo, de no continuar haciendo esa actividad. Porque no os gusta, porque no os sentís bien o no estáis bien pagados y decides marcharte. Lo dejas, abandonas ese sitio y te marchas. Porque además estás viendo que en el tema de trabajo o bien tu puesto está como muy demandado. Dado hay mucha empresa que necesita profesionales de lo que tú sabes hacer y vas a ir a otro sitio donde vas a tener un puesto de dirección, un puesto relevante, un puesto muy importante. Donde tú vas a dirigir, donde tú vas a dirigir, donde tú vas a mandar a otras personas. Aquí nos están hablando que tú vas a tener un puesto de poder, donde tú decides lo que tienen que hacer otras personas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, pues aquí la cosa está complicada. Los que estéis en una relación de pareja. Mira, tenemos espadas, conflictos y conflictos y más conflictos. Tenemos unas de espadas, tenemos un 9 de espadas y tenemos un 6 de espadas. Por lo tanto, nos hablan de cortar una situación o cortar con una persona que tú estás lidiando, con una persona tóxica o una relación donde tú sientes amargura, donde tú tienes sufrimiento. Estás en un momento donde ya dices, ya no aguanto más, ya no puedo continuar con esta situación. Estás al borde, estás al límite ya de tu capacidad de aguante, donde dices, yo ya no puedo porque te sientes controlado, controlada, observado, observada. Donde no tienes libertad, donde es una persona que te está como al acecho, espiando todo lo que haces. Una persona que tiene algunos episodios de celos muy complejos, muy complicados y tú no estás descansando bien. Tú estás pasando por una etapa de nerviosismo, de ansiedad y no estás descansando las horas que tienes que descansar. Por lo tanto, esta carta aquí con claridad te habla de cortar más pronto que tarde con esa situación. Y de hecho aquí te sale como que tú te vas a alguna parte. Haces una salida o estás en la mente con un viaje de ir a donde residan familiares, donde hay otras personas que te puedan echar una mano en esta situación y parece ser que tú estás en tu cabeza el salir incluso de tu país o irte a otra ciudad donde tienes personas que te quieren, que te valoran y que te puedan echar una mano en estos momentos. Vamos a continuar. Tienes muchas dudas, tienes muchos temores, tienes pues eso, miedos, muchos miedos, porque no sabes qué vas a hacer con tu vida. Si tú decides terminar con esta relación, es como que te encuentras en un callejón sin salida, que no sabes para dónde ir, no sabes para dónde tirar y no sabes qué hacer con tu vida. Pero mira, hay alguien que te aprecia muchísimo, que te valora, que te quiere, y te va a dar un dinero, te va a prestar o te va a dejar un dinero para que tú puedas hacer ese viaje que tienes pensado hacer. Ese viaje que tú tienes pensado hacer y necesitas lógicamente dinero, pues hay una persona que te va a dejar ese dinero o te lo regala o te lo presta, pero vas a contar con ese dinero. Por lo tanto, si tu angustia es que no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer con tu vida, no tienes los recursos para salir o para marcharte, alguien te lo va a dar. A lo mejor, si tú cuentas lo que te está pasando, lo que estás viviendo, puede que esta persona te vaya a echar una mano, o simplemente, si lo necesitas, pídelo. Porque Jesús ya lo decía, pedir y se os dará, llamar y se os abrirá. Pero si tú no cuentas lo que verdaderamente te está pasando, si tú lo ocultas a los demás, lo que estás viviendo y lo que estás pasando, los demás no se van a ofrecer a ayudarte. Por lo tanto, tienes que contar lo que necesitas, lo que te está pasando y también en algunos casos tendréis que pedirlo. No dudes en pedir. Pedir y se os dará. Si tú pides, te van a dar la ayuda que necesitas. Y a lo mejor, mira, la persona que menos piensas es la que te tiende esa mano. Mira, Dios te va a dar esa fuerza que necesitas, esa energía que necesitas, la tienes de la mano de Dios. Vas a tener esa fortaleza de reiniciar tu vida de nuevo, de avanzar, de arrancar, de empezar tu vida como tú la quieres vivir. Y aquí está cartán, nos está hablando de esos sueños que tú tenías ahí truncados, aparcados, que no salían adelante, que no podías verlos hechos realidad. Pues esos sueños lo consigues, esos sueños los haces realidad. Pero tienes que cortar con todo lo negativo. Tienes que tener esa fuerza y esa convicción de que Dios no te va a abandonar, que Dios está contigo. Tú repites, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Eleva tu pensamiento a la energía superior de Dios, del universo, de la fuente, como lo quieras llamar. Y tendrás ese acompañamiento, tendrás esa fortaleza para tú romper y salir de la situación que te está martirizando y que no te deja ser feliz. Continuamos. Personas que estáis sin pareja. Posiblemente, personas solteras, personas divorciadas, personas viudas, da igual la situación, es personas que en estos momentos no tenéis una relación de pareja. Bueno, aquí tenemos un 10 de oros, tenemos la carta del mundo y tenemos la carta de la justicia. Puede que tú hayas tenido algún incidente o algún abuso por algunas personas o por alguna institución y estés esperando una resolución judicial que va a salir favorable porque aquí te llega un dinero, un buen dinero, a través de un juicio que te adjudican algo. Te adjudican o una parte de una herencia que estés reclamando o una liquidación por trabajo que no te dan o una jubilación o una subvención o una ayuda, pero esto te llega. Por lo tanto, llega un momento glorioso para las personas que no tenéis una relación que vais a estar económicamente muy fuertes y muy bien en el terreno lo que es del dinero, dinero a manos llenas, dinero en los bolsillos, dinero para gastar, dinero para disfrutar de la vida. Porque además, la carta del mundo así nos lo está confirmando que llega un mundo nuevo de posibilidades a tu vida. Ahora iremos con las siguientes cartas viendo si este ciclo nuevo que llega, llega también el amor a tu vida. El dinero ha hecho acto de presencia. Veremos si esta carta del mundo también nos trae el amor a tu vida. Bueno, aquí tenemos la carta del sol, tenemos la reina de bastos y tenemos un dos de espadas. momento de tranquilidad nos están diciendo que es momento de que tú reflexiones un poco lo que has vivido hasta ahora o las experiencias que has tenido a nivel emocional, a nivel sentimental y es momento de reflexionar porque la carta también del sol nos está diciendo que un mundo nuevo de posibilidades llega a tu vida, por lo menos llega a mucha felicidad, llega a felicidad. por lo tanto, puede que contactes o empieces a comunicarte con una persona de signo fuego, concretamente podría ser alguien del signo aries. Vamos a ir viendo. vamos a ver. tenemos un tres de bastos, tenemos una sota de bastos, por lo tanto, nos está hablando de signo fuego a la persona que tú puedas conocer. Algunos os estáis comunicando con una persona que no se encuentra cerca de donde tú estás, que reside bastante lejos, en otro país, en otra ciudad. y te estás comunicando o vas a empezar a comunicarte en los próximos días. Cuidado con esto, cuidado con esto, porque es una persona que tiene mucha habilidad para embaucar, mucha habilidad, para seducir, mucha habilidad, comunicándose, te va a hablar muy bonito, te va a decir lo que tú quieres escuchar. Una persona dulce, cariñosa, amable, educada, pero vamos a ir viendo qué nos muestran las garzas. Pues sí, al final era lo que yo quería ver. Esta persona sí que tiene intención de de llegar a a conocerte y va a haber una relación sentimental. Aquí no lo está configurando, es que dos de copas. La carta de la templanza nos dice que resurge el amor en tu vida, que llega el amor a tu vida. Una persona que además económicamente está muy bien económicamente y aquí nos está hablando del amor que surge, de la química que va a haber, de la relación que va a aparecer una relación romántica sentimental. Y esta persona es una persona que va en serio, no va a ser una persona que va a digamos o a engañarte o algo. Es una persona que sí que es verdad que se comunica muy bien, es una persona que te va a seducir a la primera de cambio porque bueno pues habla muy bien, se comunica muy bien y es una persona que económicamente se encuentra muy bien, tiene buena posición, tiene buen trabajo y la verdad es que aquí nos habla de que surge el amor en tu vida, aparece ese amor maravilloso en tu vida y será de un signo fuego la persona que va a conquistar tu corazón. Así que bueno pues estas son las cartas que nos han salido hoy para ti, esta es tu lectura, espero y me gustaría que esta lectura bueno pues haya podido aclararte alguna duda, recordarte que al final de este vídeo siempre os dejo un, os va a salir un vídeo de cómo conseguir dinero de forma rápida, para las personas que estéis pasando una situación complicada, mirar ese vídeo pues que os va a ayudar muchísimo y no me creáis lo que os digo a hacerlo y lo comprobáis por vosotros mismos. No te olvides suscribirte que con eso me ayudas muchísimo. Te deseo un día llenito de bendiciones. de bendiciones. ¡Gracias! Gracias.